Estamos aquí en el segundo Fórum Internacional de Arquitectura y Urbanismo, aquí de mi lado, colega de Paraguay. Sí, soy María Luz Cubilla de Asunción, Paraguay, representando en esta ocasión a la Sociedad de Asunción Paraguaya de Arquitectos y además como representante de los egresados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Además, estoy ejerciendo la presidencia del Cono Sur de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Y con mi colega de Bolivia. Ricardo, soy Rims Afar, presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia, presidente de la Regional del Grupo de Arquitectos de la Región Andina, vicepresidenta de la Federación Panamericana, también en representación de la Región Andina, consejera de la Unión Internacional de Arquitectos. Muy bien. Entonces, estamos aquí, vamos aproveitar esta oportunidad, esta integração, este intercambio. Chamando un poquito, aquí por nuestro lado, Mato Grosso do Sul. Yo soy Robes de Camilo, soy conselheiro por Mato Grosso do Sul, pelo Caldeé. O mi estado es próximo al Paraguay, al lado, para Paraguay y a Bolivia. Esa oportunidad es muy importante para comenzar a encargar algunas cuestiones, algunos asuntos que dicen respecto a nuestros dos países. Y es importante que el Calde esté junto. Estamos haciendo este movimiento en nuestra franquilla en Brasil. Y yo quería que usted hablase, María, un poco de la cuestión del Paraguay. ¿Cómo estamos avanzando en este tema? Sí, realmente vemos como una gran oportunidad este acercamiento. Y asistimos a este foro de tal forma a presentar a Paraguay en la actualidad. Como está, como se está desenvolviendo, las expectativas que tenemos con respecto a los países del Mercosur y países vecinos. Y de tal forma a incidir en la formación profesional para servir a la sociedad para la cual hemos sido preparados. Sí. ¿Y José? Bueno, Bolivia tiene una situación muy parecida a la que tienen en el Mato Grosso Sur. Hemos tenido muchas conversaciones, relacionamientos. Bolivia tiene una ley del ejercicio profesional que permite que tanto los profesionales de los países vecinos, Argentina, Paraguay, Brasil, que puedan ejercer dentro del país. Obviamente con algunos requisitos que deben cumplir. En años pasados, en mi gestión pasada, hace unos siete años atrás, realizamos un trabajo para todo lo que es la más homina, tanto boliviana y brasileña. Trabajo con la academia, con universidades que hay en ambos lados. Y creo que lo importante es que podamos seguir avanzando en el desarrollo de estos proyectos para mejor beneficio, no solamente de la profesión de los arquitectos, sino también de los que van a ser nuestros futuros colegas de aquí a poco. Tenemos muy buena relación con la gente de Curitiba también, que hemos tenido un relacionamiento con varios de los arquitectos, intercambios, han ido, hemos ido, hemos compartido eventos a nivel mundial, llevando propuestas justamente de esta región limítrofe que nos une a Bolivia con Brasil. Y ese es nuestro objetivo, que es establecer este diálogo, para que podamos convivir para este documento tan importante para la movilidad de nuestros profesionales. Yo creo que la movilidad profesional dentro de los países de habla latina, que es el portugués y el castellano, algunos le dicen español, pero el castellano, es muy importante. Pero lo más importante es llegar a un consenso. A través de la Unión Internacional de Arquitectos, hace unos años atrás, sacamos una resolución que para ser arquitecto mínimamente tenía que tener cinco años en aula. Hay muchas universidades que no cumplen este requisito. Yo creo que si nosotros, entre los países, que nos une una lengua, que nos une un sentimiento, una manera de ser afectuosa y sentimental, deberíamos propender a que todas nuestras facultades y carreras de arquitectura cumplan ese requisito. Con ello podríamos tener una movilidad internacional, profesional, acorde con un requisito que lo podemos establecer. En el caso de Bolivia, que tenemos una ley que me faculta, como Colegio de Arquitectos de Bolivia, decidir o no decidir. En algunos casos donde no hay las leyes, bueno, conversar también con los entes del Estado para que esto sea así. Hay un cariño mutuo, Sudamérica es una, y creo que la concepción desde un inicio fue de que seamos la gran Sudamérica y esta es la oportunidad de concretar. Con certeza. Sí, realmente desde Paraguay estamos muy involucrados, tanto en la formación como en el ejercicio profesional, y son bienvenidos todos los extranjeros, siempre y cuando cumplan los requisitos, ¿verdad? Si bien es cierto, no tenemos ley del ejercicio profesional, que estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Industria y Comercio, que está impulsando esta ley de aquí a poco, que lo vamos a tener. Dentro del Mercosur sí tenemos la ley de apreditaciones de calidad educativa, que en el 2018 los ministros del Mercosur firmaron, en diciembre del 2018, firmaron que todo el Estado proveniente de una facultad que está acreditada con acreditación Arcusur, entonces puede optar al libre tránsito de profesionales siempre que haya acuerdo de partes, como es lo que estamos tratando mañana sobre el tema de la movilidad profesional. Y entonces es muy importante impulsar lo que sí estamos bregando por limar las asimetrías legales, que es la que nos ataja en cuanto al ejercicio profesional, y también a la decisión 25 del Mercosur, que Paraguay fue el único país que aún no reglamentó la decisión 25, que fue tomada por todos los países del Mercosur. Entonces tenemos que seguir trabajando, creemos que Inicio tienen las cosas, y este puede ser un punto de partida muy importante, no solamente para nosotros, sino para futuras generaciones, que están esperando el trabajo que nosotros estamos realizando. Muchas gracias. Entonces solo quería agradecer la presencia de ustedes con nosotros aquí en CalBR, aquí en Brasilia, y buen trabajo a todos nosotros. Gracias. Gracias, buen trabajo. Tiene un interés también que poner de su aporte como Brasil. Muchas gracias.